Hola amigos, ¿qué tal? Soy Felipe. En este vídeo les voy a dejar unas reflexiones súper buenas de cómo cerrar una etapa en tu vida y comenzar una etapa nueva. En el contexto de que es 30 de diciembre, mañana es año nuevo, y hay un espíritu especial, hay una disposición especial tuya y de otros, de la gente, de nuevos comienzos, de cerrar etapas, qué sé yo. Pero este vídeo lo puedes ver todo el año, porque lo que te digo aquí aplica para cada día del año. Un pequeño adelantito del vídeo vamos a hablar sobre cerrar etapas, sobre cerrar ciclos, sobre tu viejo tú y tu nuevo tú, un concepto muy potente si lo entiendes bien, sobre aprendizajes y reflexiones de tu vida, sobre introspección, sobre consecución de metas y cómo lograrlas, etc. Así que si quieres sacar lecciones importantes de tu vida y fortalecerte en tu vida para de verdad lograr las cosas que quieres y no solamente desearlas. Así que todo eso lo voy a poder ver ahora en este vídeo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Felipe. Les quiero dejar una muy breve reflexión. Vengo del supermercado y venía pensando un montón de cuestiones, por lo general cuando camino o cuando pedaleo, me inspiro mucho, o en la noche también, me inspiro mucho, me vienen muchas ideas, reflexiones, que son perfectas para grabar contenido. Pero se me olvidan, mi memoria de corto plazo digamos que no es tan buena como quisiera, entonces se me va la onda rápidamente. Entonces, voy a empezar a, cuando me pasen estas cosas, voy a parar todo lo que estoy haciendo y voy a grabar un vídeo cortito como este para que no se me olvide. Y por último, a partir de este vídeo breve, luego puedo hacer un vídeo más profundo. Estamos a 30 de diciembre y el año está terminando. Y me fijé que cuando me levanté me estaban llegando como sugerencias de vídeos de rituales, de cómo hacer cosas para año nuevo. Ustedes saben, mucha gente hace sus rituales y cosas raras. Creo que algo pasa en la noche de año nuevo, la verdad. Más allá de algo como mágico, como lo que la gente cree, creo que sí hay un estado anímico. Un estado anímico de cerrar etapas. Y eso sí me parece a mí que es muy real. Y de nuevos comienzos. Y creo que esto hay que tomarlo con pinzas, porque muchas veces también, por ejemplo, me he dado cuenta en el tema, algunas amigas, algunas mujeres, han tomado decisiones sumamente drásticas, decisiones súper emocionales en año nuevo. ¿Por qué? Porque viene este tema de nuevos comienzos, cerrar etapas y luego se arrepienten. Con el tiempo se dan cuenta que tomaron malas decisiones, por el factor año nuevo, digamos. Pero ese es otro tema. Pero lo menciono para que no se me olvide, quisiera retomarlo en otro vídeo. Pero bueno, yo creo que es súper importante no terminar el año sin antes hacer un balance de lo que fue tu año. ¿Qué tanto te acercaste a las metas o deseos que teníais? ¿Qué cosas fuiste logrando? ¿Qué cosas no lograste? Pero más que nada, ¿qué cosas te funcionaron y qué cosas no te funcionaron? Siendo muy sinceros, yo creo que a muchos nos pasa que no alcanzamos... Andamos en piloto automático durante el año, la verdad. Y partimos súper motivados en enero y yo encuentro que es súper bueno aprovechar esa energía de enero. Pero por lo general no nos damos cuenta que ya pasado mayo la energía decae mucho y de repente nos desenfocamos de nuestros no deseos. Porque en año nuevo está la energía del deseo. Pero, como te dije en el primer vídeo de este canal, en el primero, porque este canal empezó en año nuevo, un primero de enero del año 2015, en ese vídeo te dije que conviertas tus deseos en metas. Ese Felipe era muy sabio en el 2015, así que te recomiendo que vayas ahora a ver mis vídeos antiguos, porque en verdad son los mejores. Tenía las cosas muy claras en ese entonces. Y luego me desaparecí mucho tiempo porque dejé de tener las cosas tan claras, porque me vine abajo por algunos temas que pasaron, que no voy a detallar en este vídeo. Pero bueno, el punto de este vídeo es... Aquí estoy tirando ideas muy sueltas, muy vagas, porque no quiero que se me olviden. Entonces este vídeo va a ser como un torpedo para mí mismo y las voy a retomar todas luego en un vídeo que voy a subir esta misma semana. Dame siete días y van a ver unos vídeos sobre todas las cosas que te estoy hablando. El tema de los nuevos comienzos, de qué pasa la energía de año nuevo, el tema de las metas y el tema de un balance, hacer un balance del año anterior. Y no solo del año anterior, sino del tiempo anterior. Por ejemplo, yo me di cuenta que estaba haciendo un pequeño balance de mi año y me di cuenta que encapsulé una etapa que duró más de un año, que duró desde el 2020. Me di cuenta que un periodo de mi vida, desde el 2016 al 2020, fue una cosa, fue una mala época. Del 2020 al 2023, ahora 2024 ya, fue una época de introspección. Muy fuerte, muy potente, de muchos procesos internos, de mucha soledad, de mucho cortar lazos con gente, con pareja, amigos, falsos amores, familia, pérdidas, perder familia. Ahora estoy de vuelo, la verdad, porque alguien murió, alguien muy cercano a mí murió hace como tres días. Murió, no, más días, la noche de Nochebuena. Entonces, yo me he fortalecido mucho, digamos, para hacer introspección. Y fue necesario para mí. Y vivir ese proceso, que fue largo, me está permitiendo ahora estar grabando videos como este. Retomando temas que yo tocaba antiguamente, cuando era más joven y más delgado, los puedes ver, buenos videos. Y que eran videos muy potentes, videos muy transformadores, porque esos videos ayudaron a mucha gente. Yo sé que el último tiempo, como no tenía la energía para hacer esos videos, toqué otros temas como el ciclismo, otros procesos. Y como que me espantaba mucho el tema de mezclar los temas. Este canal tenía mi nombre, no se llamaba Mejorar Sin Parar. Se llamaba Felipe Chavarria nomás. Y me di cuenta, ahora haciendo reflexión, y esta fecha me invita a eso porque estoy de aniversario. O sea, este canal, el primero de enero del 2015 partió, o sea, va a cumplir otro año más. Me di cuenta que yo he vivido procesos que se han registrado en este canal. Etapas que tú puedes ver muy claras. Si me has seguido, va a haber distintas etapas. Una etapa más mental, más enfocada en la inteligencia financiera, en el desarrollo personal. Que donde tenía quizá más seguridad en esos temas, qué sé yo. Mucho más mental era esa etapa. Y luego hubo un salto al deporte. También porque ahí empecé a engordar. Todavía no estaba gordo gordo como ahora, pero empecé a engordar. Pero no tanto. Estaba haciendo deporte, qué sé yo. Y luego vino una época muy mala. Que ya lo he comentado en otros videos. Que me pasaron un montón de cuestiones malas. Muchas cosas malas. Desde el 2016 hasta el 2020. Muchas cuestiones malas. Y yo me vine muy abajo. Y bueno. En algún video quizá puedo tocar ese tema. Pero ahora no te quiero mares. Pero pasaron muchas cosas que me dejaron abajo. En lo financiero. En lo mental. Sentimental. Después para colmo vino la pandemia. Que no me ayudó para nada con eso. Entonces en las tres áreas de la vida. Fíjate. Año nuevo. Que se decía siempre. Salud, dinero y amor. En esas tres salud. Mi vida se fue a la cresta. Durante poco más de tres años. Pero eso ya terminó el 2020. Así que no te preocupes. Simplemente estoy hablando en retrospectiva. Y tuve la tentación muchas veces de contarlo. Porque yo soy muy sincero. Y la sinceridad a veces lamentablemente. Por los extraños. Que ven mi canal. Es valorada. Pero por la gente que muchas veces me conoce. Y no me habla nunca. Pero sí que usan mi canal. Y yo me he dado cuenta. A veces no es valorada la sinceridad. Entonces yo he mostrado todas las cosas. Todos los procesos tal cual han sido. Entonces yo cuando estaba mal. Decidí no grabar videos. Porque no quería. Primero no quería transmitir esa energía. Segundo. Ni yo me la creía. Aunque te hablara cosas buenas. Como mi energía no lo era. Yo no me sentía. No estaba alineado. No hubiera estado alineado mi mensaje. Con mi pensamiento. Y con mi acción. Entonces durante esa etapa de bajón. Yo no estaba en la energía más apropiada. Para poder transmitirte lo mejor de mí. En ese momento. Llevo un rato hablándote de mí. De mi proceso. Pero al comienzo te prometí aprendizajes. Así que no te preocupes. Lo que te estoy hablando de mí. Es simplemente para ponerte en contexto. De cómo llegué a las lecciones. O a los aprendizajes que quiero compartir contigo. Y que estoy muy seguro que te van a servir. Que conste. ¿Por qué te cuento todo esto? Por el tema de lo que te estoy comunicando. Hacer un balance. En otro video te voy a contar. Del periodo. Mi periodo 2020. Al 2024. Básicamente porque ese proceso para mí fue de mucha reflexión. Y mucho aprendizaje. Mucho crecimiento. Mucha depuración. Me desintoxiqué de emociones. Me desintoxiqué del yo pasado. Honestamente fue una época dura. Difícil. Solitaria. Y dolorosa. De aprendizaje. Por medio del dolor. Tuve que atravesar dolor. Para aprender todas las cosas que aprendí. Y salgo fortalecido en el carácter. Y también más independiente. Socialmente. Amorosamente. Etcétera. Así que al final. Fue necesario. Sin ese dolor. No hubiera llegado a los aprendizajes que llegué. En este momento. Si esto fuera un videojuego. Y yo fuera un personaje. Mejoré mi personaje. Pero partiendo de adentro hacia afuera. Algo en mí cambió en estos cuatro años. Y es a nivel interno. A nivel mental. Lo que los gringos llaman el mindset. Tuve que volver a reconstruir mi mindset. Porque me había desenfocado durante mucho tiempo. En mis emociones. Recuperar cosas buenas que yo tenía en mi mindset. Antes en cuanto a crecimiento personal. A empuje. Etcétera. Todas esas cosas. Necesitaba recuperarlas. Necesitaba recuperarme a mí mismo. Porque yo durante mucho tiempo. Me perdí a mí mismo. Por estar desenfocado. Pensando en leseras. En relaciones que no iban a ningún lado. Etcétera. Porque estuve. Yo por ejemplo. De esos cuatro años. Estuve dos años parado. Pero también perdiendo el tiempo. Desenfocado. Distraído. Distraído en temas de amor. De desamor. De falso amor. El tema también. Y eso te quita energía. También. Y el tema del deporte. También quedó parado. Este año fue muy. Muy. Poco deportivo. Este fue el año menos deportivo. En mi vida. Diría yo. Entonces. Hay que hacer balance. Y vuelvo al tema principal. Este video se trata de que tú. Te des cuenta. No solo de lo que hiciste este año. De lo bueno y de lo malo. Sino que cosas aprendiste. Pero que tú seguramente. Si vas a cerrar un ciclo. Cierra un ciclo. No veas como cerrar un año. Piensa que cosas de tu vida. Quieres cambiar. Que ya no te sirven. O piensa como han sido tus últimos años. Los podría ya empaquetar. Como en una etapa. Como me está pasando a mí. Espero que sí. He concluido que uno tiene. Dos yo. Hay dos versiones de ti mismo. Uno es tu yo. Tu yo pasado. Digamos que anda en piloto automático. El yo que fui. El tú que fuiste. Y si tú no haces este balance. El cual yo te invito a que hagas. Vas a seguir. Por el piloto automático. Siendo ese mismo yo pasado. Todos los días. El mismo tú. Sin cambios. Sin crecimiento. Enterrando todos sus dolores. Sus frustraciones. Debajo de la alfombra. En vez de transmutarlo. En aprendizaje. En crecimiento. En forjar tu carácter. Uno nuevo. Y más fuerte. Y de eso se trata este canal. De mejorarte. De evolucionar. De mejorar sin parar. Recuerdenlo. Pero si tú haces. La introspección necesaria. Si tú logras de alguna forma. Empaquetar. No solo el último año. Sino los últimos años. Tu última etapa. Va a haber un antes y un después. El día que hagas ese balance. Porque tú ya no vas a ser el mismo. Y ahí se hace esa división. Entre el tú de antes. Y el tú de ahora. Y otra cosa importante. Tú no estás casado con el tú de antes. Si hay algo de él que no te gusta. Tú lo puedes cambiar. Es moldeable. Es como arcilla. Es como greda. Entonces tú lo puedes construir. Pero para eso. Primero. Es muy importante. Que tú hagas este balance. Balance. Antes de dormir. Dos horas antes de dormir. Agarra un cuaderno. Y ponte a anotar. Todos tus aprendizajes. De los últimos. Tres años. Cuatro años. O del último año. Y haz ese balance. Si hay algo que no te gusta. En tu vida. Tu yo pasado. Que sepas que lo puedes cambiar. Y construye. Tu nuevo yo. Para eso te hablé de mi proceso. Para que tú lo logres entender. Tú tienes el poder. De construir. Tu nuevo tú. ¿Cómo quieres construirlo? ¿Cómo quieres ser? Esa es una pregunta poderosa. Y te la tienes que hacer. Que muchas veces dejaba que la vida le pasara. Que no planeó las cosas. Quizá hiciste las cosas. Lo mejor que pudiste. Con las herramientas que tenía ahí en ese momento. Como nos pasa a todos. Pero quizá. No lograste alcanzar tus metas. Por eso. Y quizá. El primer paso. Para lograr alcanzar las metas. Que en verdad. No es tanto esto de las cablas. Y los rituales. Es. Tomar conciencia. Y hacer un balance. Existe el yo. Pasado tuyo. Y existe tu yo. Futuro. O presente futuro. Digamos. A partir de hoy día. A partir de ahora. Y quiero decir que. Si no te ha ido bien. En algo. Hasta ahora. Sea lo que sea. En el amor. En el dinero. En lo laboral. En lo empresarial. En los proyectos personales. En lo financiero. Ha sido. Por. Las acciones. Que tomaste. Hasta ahora. Que te llevaron. A esta falta de resultados. En determinada área. Todo lo que has hecho. Y lo que no has hecho. Te han llevado al punto. Donde estás. Ahora. Sea bueno. O sea malo. Hay algo. Que tú. A día de hoy. Quisieras cambiar. De ti. De tu vida. De tus resultados. Lo primero que deberías hacer. Es. Observarte a ti mismo. Ver qué cosas. Hay hecho bien. Qué cosas. Hay hecho mal. Introspección. Soledad. Yo he dedicado. Cuatro años. A esto. Los últimos cuatro años. Mucha introspección. Y. Primero. La soledad. Fue necesario. Cortar lazos. Cortar gente. Todo partió por lazos. Que. Que se cortaron. Y que yo no quería. Que se cortaron. Y luego. Yo quedé muy tenso. Entonces. Yo terminé cortando. Otros lazos. Empecé a. A fortalecerme yo. Y a darme cuenta. De dos cosas. Que uno. Cuando uno pasa por época oscura. También se le llama. Por ahí. La noche oscura del alma. Son procesos. Dolorosos. Y fuertes. Que marcan una vida. Como la mía. Y quizás. Como la tuya. Pasa que. Me están llegando WhatsApp. Ojalá no se haya escuchado el pito. Pasa que. Que cuando pasan procesos así. Queda menos gente en tu vida. Cuando la gente te ve mal. O no te ven bien. Se alejan. Incluso hasta cuando te ven gordo. Hay gente que se aleja. O cuando te ven sin plata. Se alejan. O cuando te ven triste. Terminado. La verdad. Nadie quiere a un hombre roto. Por ejemplo. Y este consejo. Voy a tratar de darle lo más unisex posible. Pero voy a hacer el paréntesis. De que la realidad. Del hombre. Y la mujer. En este proceso. Son distintas. Porque. Si la mujer pasa por un proceso así. Por lo general. La mujer se arregla. Se pinta. Se pone bonita. Y sale a bailar con las amigas. O comenta algo. Pone en su historia. Ay. Estoy triste. Ojalá que no sé qué. Y. Como la mujer siempre tiene muchos pretendientes detrás. Ahí no va a faltar el de turno. Que le diga. Ay. Preciosa. Tú eres maravillosa. La amiga. Le dice. Tú eres maravillosa. Linda. Bella. Y le van a subir la autoestima. Aunque sea artificialmente. Y los hombres siempre. No va a faltar el que le diga. Oye. Te invito a tomar un café. Vamos a bailar. Veámonos. Tengamos citas. Qué sé yo. Y sobre todo en estas fechas. Que las minas tienen como esta energía de nuevos comienzos. Aceptan la salida. Y en el fondo. Lo único que están haciendo. Es evadir. La introspección. Entonces. No están resolviendo el problema. Que tenían. No están aprendiendo de sí mismas. Y se distraen. Entonces. En cambio. Para el hombre. El hombre también se puede distraer. No faltan los que se vayan a tomar con los amigos. Y también evaden la distracción. A lo que voy. Es que el hombre. Si no tiene amigos firmes. Digamos. Cuando está mal. Se queda solo. No más. Pero la mujer no se va a quedar sola nunca. Porque siempre va. Por lo general. A dar a entender. Que está mal. O va a publicar. Algo. Lo que sea. Y le van a aparecer mil hotés detrás. Que la van a empezar a animar. Que la van a sacar a pasear. Que por lo menos. Aunque no sea gente que le guste. Le van a subir la autoestima. ¿Te das cuenta? Entonces la mujer muchas veces. Bueno. No todas. Tal vez tú no. Unicornio especial. Pero. La autoestima. Siempre se la están subiendo a la mujer. Siempre. Al hombre no. Pero bueno. El hombre se tiene que hacer fuerte. Solo. Al hombre nadie le va a venir a sobar el lomo. Nadie te va a decir pobrecito. Nadie se va a piar de ti. Si uno ve a una mujer triste. Por ejemplo. Alguien. Como tiene pretendiente. Si uno ve a una mujer triste. Que le gusta. Uno va a querer ser él. El que le saca una sonrisa. ¿Cierto? Y la van a invitar a pasear. La van a invitar a salidas. Que se yo. Y. Eventualmente. La van a alegrar. La van a poner contenta de nuevo. Pero el hombre no. Entonces el hombre. El mensaje que quiero dejar. A los hombres. Es que. Tenemos que entender. Que en esta época. No nos va a ayudar nadie. Cuando algo malo pasa. Y. Y yo también he visto muchos hombres. Que se evaden. También. También se evaden. Pero de otra forma. No con la reafirmación. De la autoestima externa. De pretendientes. Sino que se evaden. Con los amigos. Viendo el fútbol. Los videojuegos. Últimamente. Etcétera. Y yo encuentro. Que no hay que evadir. El proceso de balance. De la vida. De introspección. De soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad. Nosotros nos conocemos. Nosotros concluimos cosas. Sabemos que hicimos bien. Y lo podemos repetir. Eventualmente. Y sabemos. En qué nos equivocamos. Y qué hicimos mal. Otra cosa importante. También. Reflexión de año nuevo. Es que. Somos víctimas. Irresponsables. Y muchas veces. Si nosotros decimos. No. No funcionó. Porque esto falló. Porque esta persona. No quiso. Porque no sé qué. Son excusas. Y uno tiene. Que ver siempre. Que la falta de resultados. Es porque. Uno. Hizo algo mal. O dejó de hacer las cosas bien. Una de las dos. Y. Y que cambiarlo. Depende de ti. Nada más. Yo no escribo guiones. Esto es muy en la pasada. Este video. Mira. Hay unas partes que repetí. O que me alargué un poquito. Y las cortaría. Pero para eso tengo que editar. Y para hacer eso. Ya me demoro más. ¿Verdad? Y mis videos. ¿Saben? Les cuento. Tengo un montón de videos grabados. De ciclismo uno. Ya. Pero tengo varios videos saliendo a trotar. Uno de ciclismo. Hablando sobre el tema de la gordura. También reflexionando. Y no los he subido. Porque no he tenido tiempo. Editar me quita mucho tiempo. Editar es el cacho. Grabar no. Grabar no me cuesta. Editar y subir sí. Editar más que no. Porque es muy lento. Entonces. Eso. Básicamente este video. A partir de este video. Luego puedo ordenar mi idea. Lo voy a volver a ver. Quizá yo puedo tomar apuntas. Y lo ordeno un poquito más. Pero. Te invito. Te dejo con esas preguntas. Muchas veces. La gente en YouTube. Busca respuestas. Y. Encuentro que. En la vida. Para mejorar de verdad. Para mejorar sin parar. Hay que hacerse preguntas. Muchas veces. Y buenas preguntas. Y mejorar la calidad de las preguntas. Y. Y. Y ahí vaya a crecer de manera más sólida. Quizá. Y quizá paramos. Nos detuvimos. Nos frenamos un tiempo largo. Pero si no nos evadimos. Y tuvimos introspección. Ahora podemos empezar. De nuevo. Y ese es el nuevo tú. Lo que ha sido hasta ahora. Si no te ha gustado. Si no te ha gustado como eres. Si algo de ti que no te gusta. Si pesas más de lo que quisieras. Si no te gusta como te ves. Si no te gustan como están tus finanzas. Si no te gusta como está tu vida social. Si no te gusta como está tu vida sentimental. Todo lo que ha pasado. Hasta ahora. De tu vida. Primero ya pasó. No te quedes anclado al pasado. Aprende a soltar. A mí. Por mi personalidad. Y yo soy muy tauroma encima. Me cuesta mucho soltar. Y soy muy de construir. Sólido. Tanto a cosas físicas. Pero también relaciones. Ir de a poco. Paso a paso. Que siendo en tierra firme. Soy así con las amistades. Soy así con los amores. Y por tanto. Me quedo muy pegado después. O sea. Si logro un vínculo con alguien. Luego me quedo muy pegado. Y. Yo te diría que. Lo más importante. He aprendido un montón de cosas. Estos cuatro últimos años. Y quiero hacer un video especial de eso. Porque todos esos aprendizajes. Te van a servir. Son profundos. Son profundos. No se trata solamente de hablar de mí. Sino que los pongo como ejemplo nomás. Pero hay un montón de reflexiones. Que van a estar muy buenas. Ese video lo tengo que hacer. Pero. Yo lo que más aprendí. Digamos. A saber. A tomar la realidad. De que uno se tiene que valer solo. Que se tiene que parar. Solo. Nadie te va a venir a ayudar. No esperes eso. Porque a veces uno espera que las cosas cambien. Y de eso te quiero prevenir. Porque eso es como la típica actitud de año nuevo. Año nuevo. Vida nueva. Que las cosas cambien. ¿Casté? Y eso es una actitud. Edonista y infantil. Yo la he visto muchas veces en amigas. Sobre todo las que son como muy new age. O que trabajan en terapia. O que se hacen terapia. Las terapias pueden ser muy buenas. La verdad. Si alguien bien calificado la hace. Porque ahora cualquiera hace terapia. Pero también hay muchos chamoyos. En ese mundillo. Mucho de decirte cosas. Para hacerte sentir bien nomás. O decirte justo lo que quería escuchar. Mucha reafirmación. De la autoestima. Exógena. O sea el terapeuta te sube la autoestima. Y qué sé yo. Pero no. También quiero hacer un video sobre la autoestima. La autoestima. En resumen. Yo concluí. Aprendí. Que es algo. Que tú construyes. En base a los logros que has tenido. Ahí sube tu autoestima. Cuando tú has tenido ciertos logros. Y por eso es importante esforzarnos. Tener objetivos. Tener metas. Y tratar de lograr cosas. Aunque sean chicas. Porque los logros. Que tú construiste. Que tú alcanzaste. Y si te costaron mejor. Son lo que después te da confianza. Para saber que lo podís volver a repetir. Y que la podís volver a hacer. O a ponerte una meta más grande. Si has seguido mis videos. Por ejemplo. En uno de mis últimos videos. Te explicaba. Hay un. En Chile. Si eres de otro país. En Chile hay una. Un día. En que hay una peregrinación. A los Vázquez. Se llama a los Vázquez. Por si eres de otro país. Y no cachas. Y ahora se van bicicletas. Y son 80 kilómetros de ida. Pero por lo general. Uno va un poco más para la playa. Y pueden ser 120 kilómetros. Y si has seguido y vuelta. Puedes pedalear 160 kilómetros. 200 kilómetros. Qué sé yo. Hay mucha gente que va. Y no es ciclista. Y la pasa mal. Porque no está entrenada. Como me pasó a mí. Y ahí yo cuento mi historia. Puedes verlo. Está entretenido ese video. Velo. Está bueno. Pero bueno. Mi punto es. Mi punto es. Se me fue la onda. Ah. Ya me acordé. Mi punto es. Que. Cuando yo te conté que fui. Fue el 2018. Y yo el video lo grabé 5 años después. El 2023. Luego no fui. Y tú te preguntarás. ¿Por qué no fuiste todos esos años? No es por cosa mía. El año 2019. Hubo aquí un estallido social. Digamos. Fue una insurrección la verdad. Hubo mucha violencia callejera. Era una fiesta complicada. Y eran los meses más complicados. No se podía. No se pudo en 2019. 2020. Tampoco se pudo. Y no hubo. Porque. Por la pandemia. Ni 2020. Ni 2021. Ni 2000. El 2022 creo que hubo. Pero no me acuerdo si. Algunos. Bueno. Algunos fueron a la mala. O no me acuerdo si ya por fin hubo. Pero la cuestión es que yo no fui. Ni me acordé la verdad. Me enteré el mismo día. Y. Y por eso no fui todos estos años. Y ahora que yo no estaba entrenado. Hice un video. Hablando sobre esa ruta. Y te lo dice. Con bastante confianza. A pesar que ahora estoy. Como 25 kilos más gordo. Que cuando fui. Que ya estaba gordo en ese momento. Y me atreví. A dar consejo a gente delgada. Que no ha ido nunca. O gente más principiante. ¿Y por qué me atreví? Porque ya la hice. Y por qué sé. Que si yo volviera a ir. Aunque no esté entrenado. Porque ahora perdí el entrenamiento en ciclismo. No. No andaba nada en bicicleta. Tengo que partir de nuevo. ¿Por qué puedo volver tan tranquilo? Porque sé que aunque esté más gordo. Lo puedo hacer de nuevo si quiero. Porque esa vez. Aunque estaba más flaco. Lo hice sin ninguna experiencia. Y lo hice. Y entre ese momento. Y ahora. Han pasado años. Que si bien no he vuelto a ir para allá. Sí hice otras rutas. Más exigentes. Rutas más largas. Rutas más empinadas. Rutas con peor clima. Y lo hice. Entonces. Esos logros. Me dieron confianza. Autoestima. ¿Te das cuenta? Y esa autoestima. Va como te dije. En base a los logros. Por eso es importante. Que tengamos pequeños logros. Por ejemplo. Si estoy partiendo un San Cristóbal. Un logro. Sabí que el Cerro de San Cristóbal. La podía hacer. Después vais a hacerlo dos veces. Otro logro. Sabí que lo podía hacer. Entonces. Ten referencias. Es importante tener ciertos éxitos en la vida. Para tener experiencias de referencia. O por ejemplo. No sé si. Tuviste algo. Por ejemplo. No sé. Para el hombre. Nos pasa que de repente. Las chicas muy lindas nos intimidan. ¿Cierto? Y nos cuesta más. Ya. Pero qué pasa si un día. Por la razón que sea. Estuviste con una modelo. Por ejemplo. Qué pasa. Que al tiempo después. Conoces a otra chica. Que no era modelo. Era anfitriona. Pero. Salió más fácil. Y lo lograste. Y pasó. Nos pasaron tantos meses. Entre una y otra. Y yo creo que la segunda. No hubiera sido. Posible nunca. Sin la experiencia. Y referencia de la primera. Porque. Alguno sabe. Que se la puede. Uno sabe. Que fue capaz de. De llegarle. A ese tipo de. De mujeres tan espectaculares. Y si bien. No es algo común. Pero. Si lo hiciste una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Ese es el sentimiento. Si lo hizo una vez. Lo puedo hacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Y el tema del ciclismo. Es la misma cuestión. O en el tema de las pesas. Es lo mismo. Si algún día. Llegaste a levantar. En press de banca. Por decirte. 100 kilos. Y ahora. Por traer una lesión. Puedes levantar. 60 nomás. Pero tú sabés. Que podías 100. Que tu cuerpo. Puede 100. Entonces. Bueno. Me estoy yendo. Para otro lado. Tal vez me estoy adelantando. En los demás videos. Que quiero hacer. Pero. Ya te dejé. Con varias reflexiones. Y de aquí. Yo mismo voy a tener que tomar apuntes después. Y ordenártelo un poquito más. En siguientes videos. Pero lo que te quiero decir. En el fondo. Es que hay dos yo. Hay dos tú. El tú del pasado. Al cual le debes aprendizajes. Tómalo aprendizaje. Pero aprende a soltar. Eso es lo que a mí me ha costado más. En estos cuatro años. Aprender. A soltar. Y a las malas. Aprendí. Porque por ejemplo. Hubo personas. Familiares. Y amores. Que yo no quería soltar. Pero en la práctica. Me soltaron. Y tuve que aprender. A vivir con eso. Y a pararme. Y a estar bien. Ahora. Eso en un caso. Y en el otro caso. Sí que yo solté. Pero con dolor. Porque no quería hacerlo. Me costó. No quería. Pero. Después de un proceso largo. De aprender a aceptar. Como son las cosas. Y que las cosas. Son como son. Y no como yo quiero que sean. Y que las personas. No cambian. Y que aunque estén actuando mal. Yo no puedo decidir por ellas. Ni imponerme. Y que simplemente. Es más inteligente. Enfocarse. Solo en lo que está en tu control. O sea. Si la otra persona. Está en la misma que tú. Ahí sí. Pero si te da cuenta. Que te dicen que sí. Que te dicen todo. Que sí. Digamos. Pero con las acciones. Hay cosas raras. Mejor que no. Entonces me di cuenta. Que me estaba yendo a pérdida. Y aprendí. Ahí a soltar. Con todo el dolor del mundo. Porque no quería hacerlo. Yo quería que las cosas funcionaran. Pero me di cuenta. Que eso no. No tenía vuelta ya nomás. Y listo. Así que. No hay que forzar. Y me fui. A soltarnos. Bueno. Esos son. Aprendizajes. Amorosos. Que tuve. Muy fuertes también. Y que. Pueden ser tema. Para otro video. Entonces. Después. Yo fui capaz de soltar. Yo he soltado mucha gente. Gente muy cercana. Y lo hice. Porque. Fue lo mejor. Para mí. Después de reflexionar. Porque tendría que haberlo hecho antes. Y no me daba cuenta. O lo postergué. Que se yo. Y eso también tiene que ver con valor propio. También tiene que ver con poner límites. Y saber que hay cosas que uno no está dispuesto a aceptar nomás. Entonces. Y todo eso. Ha sido gracias a la introspección. Así que. Nada. Tú puedes. Crear. Un nuevo tú. Ese es mi mensaje final. ¿Cómo quieres que sea ese nuevo tú? Más deportista. Más exitoso. Con una mejor vida social. Con mejores amigos. Con mayor calidad de gente. ¿Te gustaría eso? Yo creo que sí. O te gustaría de repente. No sé. Pues bajar algunos kilos. Tener un plan de entrenamiento bueno. Qué sé yo. Y tal vez. Hasta ahora no has hecho deporte nunca. Pero puedes aprender a hacerlo. Entonces. Te invito. A que construyas. Tu nuevo tú. No solo desees. En este año nuevo. No solo desees. Escriba las cosas. Porque ahí. Una vez escrito. Se convierten en metas. Y después. Tienes que trazar un plan. Y después. Tienes que hacerlo. Y después. Lo más difícil. Yo te diría. Que es mantenerte. Porque esa cuestión. Yo he fallado en eso. Y yo creo que todos hemos fallado en eso. Porque después. No estamos tan pendientes. Qué sé yo. Y decae un poco. Este factor año nuevo. Voy a hablar en más detalles. En futuros videos de esto. Pero este video lo dejo hasta acá. Porque quería hacer un video cortito. De unos 5 minutos. Y este me quedó más largo. Así que. Te dejo con estas reflexiones. Espero que te hayan gustado. Que te sirvan. Puedes apoyarme. Con un me gusta. Comentando. O dándole clic al botón. Gracias también. Suscríbete. Y revisa mis demás videos. Sobre todo los antiguos. Que están re buenos. Cuídate mucho. Muy feliz año. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por compartir. Mi contenido. Y gracias. Vamos a seguir. Vamos a seguir este año. Más fuerte. Es una de mis metas. Trabajar más este canal. Así que. Me voy a comprometer. A hacer más. A subir videos más seguidos. Y que siempre. Podamos tú y yo. Mejorar sin parar. Nos vemos. Chau.